Estimados estudiantes, yo soy la profesora Aurora Altamar y me encuentro en compañía de la profesora Egli Saucedo. El tema que les vamos a tratar el día de hoy es sumamente importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje de ustedes, que son las técnicas de estudio. Para eso, le doy la palabra a mi compañera, la profesora Egli Saucedo, que va a iniciar explicando las primeras técnicas de estudio. Vamos a ver las técnicas de estudios, pero antes de entrar en sí a ver cada una, vamos a referirnos al concepto. ¿Qué son las técnicas de estudio en sí? ¿Qué comprendemos por ellas? Es un conjunto de herramientas lógicas y concretas que tienen el propósito de ayudar a mejorar el proceso de estudio y aprendizaje de los estudiantes. Por consiguiente, va a mejorar el rendimiento académico favoreciendo la motivación, la comprensión y la autoestima. Al comprender lo que estás haciendo, vas a sentirte mucho mejor, lo que estás estudiando. Vamos a pasar a ver la primera técnica de estudio. Para nosotros, la primera técnica de estudio hoy son los mapas conceptuales, muy conocidos, muy utilizados. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el propósito de un mapa conceptual? Es obtener un esquema o una representación gráfica de los puntos generales o los temas específicos, o ambas cosas. Vas de los generales a los específicos. Vas representándolos gráficamente los conceptos en la medida que los puedas ir comprendiendo. Como todo tiene su ventaja. ¿Cuál es una de las ventajas de ella? El aprendizaje activo. El aprendizaje activo es mediante los mapas conceptuales, el estudiante relaciona mejor su contenido, adquiere un dominio de los conceptos y por consiguiente los contenidos o asignaturas del curso no son simple memorización del momento, sino que vas a ir comprendiendo lo que estás estudiando. Luego vas a tener un aprendizaje significativo. Los mapas conceptuales permiten organizar y comprender las ideas de una manera significativa según el tema que estés tratando en ese momento. Esto quiere decir que el estudiante internaliza el conocimiento, dándole un significado. Pueden ser fórmulas matemáticas, cualquier tipo de definición que tengas un cierto grado de complejidad y tienes cómo representarlo. O sea, haces un esquema mental de lo que estás aprendiendo en ese momento. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo hago yo un mapa conceptual? Por ejemplo, número uno, vamos a hacer unos pasos. Número uno, selecciono los conceptos. Hago una lista de ellos. Número dos, agrupamos los conceptos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Que tengan una relación uno con otro. Luego los vas haciendo de dos grupos al mismo tiempo. Que guarden una relación uno con otro, para que tengas ideas de lo que estás haciendo. Paso número tres, ordenamiento de los conceptos. Se ordenan los conceptos desde los generales o concretos, hasta los más específicos o abstractos. Número cuatro, representación de los conceptos en el mapa. ¿Cómo los voy a organizar en el mapa? Si ya los tengo ordenados, ¿cómo los voy a colocar en un mapa? Paso número cinco, conexión entre los conceptos. Esta es la etapa más importante a la hora de conectar y relacionar los diferentes conceptos. Se comprueba si se comprende o no correctamente los conceptos mediante los enlaces o flechas. El concepto general, particular o específico. Vas haciendo los enlaces y te percatas de que estás conectando, comprendiendo las ideas de forma en que haces los enlaces uno con otro. ¿Qué es un enlace? Un enlace se define como una relación de dos conceptos y este va a crear o generar una oración concreta. La dirección de la flecha te va a indicar la forma de la oración. Por ejemplo, puede ser el cedro es una planta. Y así vas definiendo de acuerdo al contexto o al ejemplo que tengas. Puedes observar el ejemplo que te presentamos allí y te puedes guiar para hacer tus propios ejemplos. La segunda técnica que vamos a ver son las fichas de estudios. Las fichas de estudios se constituyen como una técnica muy efectiva para aprender datos concretos, fechas, números, conceptos o vocabularios en diversas asignaturas. Por ejemplo, química, geografía o idiomas, cualquier tipo de idiomas. Pueden ser elaboradas en línea, que es lo más usual, o ahorrando puedes ahorrar el trabajo, la hora es en consultarlas y es más fácil de consultar porque la puedes llevar en un celular o en cualquier dispositivo. También puede ser de forma impresa o las que anotas en el momento de las horas de clases. La tercera técnica es el subrayado. ¿Qué hacemos en el subrayado? No vamos a subrayar todos los contenidos. ¿En qué consiste? En destacar mediante un trazo las ideas principales o palabras claves de un texto. Pero antes de eso, separamos las ideas principales de las secundarias. Y se debe leer primero todo el texto y posteriormente hacemos el subrayado de las ideas principales o de las ideas secundarias. Se pueden utilizar lápices de colores, puedes escoger un color para las ideas principales y asignar otro color para las ideas secundarias. La técnica de subrayado cuenta con algunas ventajas. Te permite comprender con rapidez la estructura y contenido, teniendo ambos colores para diferenciar entre las ideas principales y las ideas secundarias. Y te desarrolla la capacidad de análisis y síntesis y a concentración. Además, puedes asimilar rápidamente los contenidos seleccionando las ideas y vas formando los conceptos. Hasta aquí las tres primeras técnicas y a continuación la profesora Aurora Altamar con las siguientes. Bueno, estimados estudiantes, las siguientes técnicas son los apuntes. Es una de las técnicas que más utilizan los estudiantes. En estas técnicas, el estudiante toma notas, pero con sus propias palabras, de tal manera que él tenga mejor comprensión de todo lo explicado en clase. La siguiente técnica son las reglas mnemotécnicas. Estas técnicas de estudio son muy útiles, sobre todo para memorizar listas y conjuntos. Permiten asociar conceptos que tenemos que memorizar. ¿Cómo usted puede hacer? Bueno, usted escoge la primera letra o la segunda letra del concepto o de la palabra y va formando una palabra completamente nueva. De manera que al leer usted posteriormente la palabra, usted pueda asociar todos los términos y todos los conceptos relacionados con el tema. Como por ejemplo, ¿cuáles son los elementos químicos fundamentales que forman el cuerpo humano? Bueno, con las reglas mnemotécnicas es CHOM. ¿Y qué significa CHOM? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como ven, yo construí la primera, con la primera letra de los elementos químicos una palabra y esa palabra me permitió entonces poder acordarme de los elementos químicos que forman el cuerpo humano. La siguiente técnica son los dibujos y esquemas. Estos dibujos y esquemas, usted relaciona mediante la imagen o el esquema, toda la estructura o el contenido del concepto. Y además usted puede comprender la estructura de todo el órgano, puede ser de un mapa también, si lo relacionamos con geografía, puede ser en anatomía, puede ser en enfermería. Usted en su mente se graba ese dibujo, se graba ese esquema, y usted mentalmente puede saber cómo funciona ese órgano, además de saber cuáles son las estructuras que forman el órgano. O en un mapa, por ejemplo, cuáles son los países del continente americano, del continente europeo, porque usted tiene la figura del mapa. Recordemos, chicos, que ustedes, el aprendizaje es a través de los sentidos, del sentido de la vista, del sentido auditivo, del sentido del tacto. La siguiente técnica de estudio es la organización. Y es, del todas, es la más importante. La organización es cuando usted hace un cronograma de estudio, horario de actividades diarias. En ese cronograma de estudio, usted va a colocar todas las actividades, ya sean las actividades de trabajo, actividades académicas, actividades personales. Pero, ¿cuáles serán los pasos a seguir para poder construir ese horario o ese cronograma de todas las actividades donde yo pueda integrarlas? Bueno, el primer paso es registrar todas las obligaciones en su horario, todas las obligaciones personales, de trabajo. También, segundo, fijar las actividades del diario vivir, es decir, el reserve tiempo para comer, para dormir, para ir a misa, para salir con sus amigos, para salir al cine, a las fiestas. Luego, el siguiente paso es fijar un tiempo para los repasos. Es importante que para cada asignatura, usted fija un tiempo de repaso. Desde el punto de vista de los pedagogos, recomiendan que por cada hora de estudio, usted debe repasar dos horas. Por ejemplo, si su asignatura tiene cuatro horas, entonces lo multiplica por dos. Quiere decir que a la semana, usted debe dedicar a esa asignatura ocho horas de repaso. De manera tal que cuando llegue su quiz, cuando llegue el examen parcial o llegue el examen semestral, usted haya podido repasar y haya dominado todo el contenido de esa asignatura. El siguiente paso es fijar el tiempo de recreo o esparcimiento. Debe haber un equilibrio entre la parte académica y la parte de recreo, la parte afectiva, la parte de esparcimiento, porque eso es importante. No siempre es estudio. Usted tiene que mezclarlo con las actividades sociales, compartir con sus amigos, su novia, su novio, con su mamá, su papá, con sus hermanos. Eso es importante para poder, lo que llamamos en educación, tener una higiene mental y poder entonces recrearse. El siguiente paso es fijar periodos para preparar las tareas, investigaciones, informes de talleres, también informes de laboratorio. ¿Por qué? Porque en esos informes de laboratorio, en esas discusiones grupales, es un trabajo de grupo. Entonces, usted en ese cronograma va a colocar la hora y la fecha en que se va a reunir con sus compañeros para elaborar estas actividades de aprendizaje. Ustedes pueden ver en la figura que hay un ejemplo de un cronograma de estudio con horarios, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta las horas de la noche. Allí va a colocar todas sus actividades académicas, actividades sociales, ¿verdad? Todas las actividades grupales relacionadas también con su estudio, pero también sus horas de esparcimiento. Es así como usted debe cumplir con todas estas actividades para poder tener éxito. En la medida en que usted planifique, usted labore ese cronograma, usted tendrá éxito, pero debe cumplirlo. Ese cronograma no debe quedar allí, en su escritorio, en su mesa. No, usted debe cumplirlo a cabalidad. Y usted podrá observar que al final del semestre podrá obtener un buen rendimiento académico, que eso es lo que se quiere. Bueno, a continuación, la profesora Eglis con las conclusiones finales. Vamos a ver entonces, en resumidas cuentas, como decimos, vamos a ver algunas recomendaciones que le queden a ustedes y siempre las tengan presentes al momento de dedicarse a sus estudios. Lo primero es dividir el tiempo de estudio en varias sesiones de 30 minutos. Eso es muy importante. Otra recomendación que te podemos dar es elaborar tu cronograma de actividades académicas y personales. Debes tener espacio, tanto para los estudios, también para tus asuntos personales. Otra recomendación, concéntrate, manteniendo alejadas las distracciones. ¿Cuáles serían las distracciones en estos momentos? La televisión, los teléfonos móviles, las redes sociales y otra más que puedas tener por allí. Otra de las recomendaciones sería, prepara todos los materiales didácticos que vas a necesitar para estudiar. Por ejemplo, cuando vas a la mesa, a tu escritorio, lleva contigo todo, calculadora, libro, computadoras, copias. Si tienes copias, si imprimiste algo, si tienes unos artículos, lo que sea, téngalo contigo en la mesa. De tal forma que no te tengas que levantar de allí porque eso es perder tiempo. Otra recomendación es, fija un módulo específico para estudiar. Cuando lo domines, avanza con el siguiente. Continuamos con las recomendaciones. Construye tu propio conocimiento con tus palabras. De tal manera, usted puede internalizar ese conocimiento y hacer lo suyo. En la medida en que usted pueda construir ese conocimiento, le va a ser más fácil la comprensión del mismo. También, evalúate tú mismo con exámenes o cuestionarios acerca del tema que estudias. Haz un cuestionario y le dices a otra persona, a un compañero, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, ¿verdad? Que te haga las preguntas y así vas a evaluar si tienes el dominio o no de ese contenido. Explica también, explícale a otra persona todo lo que has comprendido, todo lo que has aprendido durante la asignatura. Recuerda que es importante que tú construyas ese conocimiento con tus propias palabras para poder que la comprensión de ese conocimiento te pueda llegar. Y puedas tener, lo que se quiera al final, un buen rendimiento académico para poder que ese aprendizaje sea altamente significativo. Y recuerda, estimado estudiante, tú eres el artífice de tu propio futuro. Muchas gracias y esperamos la profesora Eglis y yo que estas técnicas de estudio te puedan ayudar en tu proceso de enseñanza y aprendizaje durante este semestre y a lo largo de toda tu carrera. Muchísimas gracias por la atención.